Las Villaseñor son unidas. Los Gallardo, muy amorosos. Y aunque no quieran, tendrán que convivir. Vivo aquí al lado. Me llamo Jorge, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Angie. Mucho gusto, yo soy Vicente Gallardo. Bienvenida al barrio, ¿no? ¡Qué igualadito! O sea, en automático, bye. O al menos, intentarlo. Silvana Sin Lana, estreno martes 19 de julio a las 8 p.m. 7 cento por Telemundo. ¡Gracias!